Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Argentina sueña con los octavos de final. Con un gol de Messi, derrotaron dos a México. La albiceleste se sobrepuso al mal momento y sacó una importante victoria ante los aztecas. Dependen de sí mismos para terminar como líderes en el grupo C. Veremos que es lo que puede hacer Chukirozano solo contra el universo. Tiene que buscar, aunque sea la falta o el córner, va solo contra el mundo, solo contra el mundo. Intentó conseguir el tiro de esquina, será saque de meta, por más que se calienta contra el árbitro auxiliar, Chiro Carbone. Necesita un centro delantero, una referencia. Y necesita que el medio campo juegue un poquito más adelante, porque si no son, insisto, son corretizas de 60, 70 metros, con grandísima enjundia, pero con nula posibilidad de éxito. Ahora la referencia en ataque no es Lautaro del Inter, sino Julián Álvarez del Manchester City. La tocan con Enzo, Enzo en el movimiento por el costado. Atención con Di María, tiene Fresco Molina, no la termina tocando, la dejan con Lionel Messi. ¡Prepáame, sí! ¡Qué bueno, mi clonazo, madre santa! En los 63 minutos, Messi en recepción, impuesto contra la base del pan izquierdo, qué bueno de Messi. Se mueve Álvarez, se mueven todos para adelante y Messi se zafa. Y lo que es el control orientado, la solvencia técnica de este tipo, de una la control es como sacar un cuchillo y luego la tira cruzado. Golazo, ahí está Argentina, tiene premio Argentina, porque tiene posesiones de la pelota de 15, 16, 17, 18 toques. Es muy complicado estar corriendo permanentemente atrás de la pelota. Hay que rendirse ante este futbolista, hoy está todo el equipo va y lo abraza, golazo, golazo de Messi, punto y final. Se acabó, creo que es muy importante, muy importante salirse del área, ir, lo habían hecho perfecto. Están desgastadísimos, o sea, el equipo mexicano, insisto, no ha visto la pelota. Ha corrido atrás de ella y ha corrido atrás de ella y entonces, de pronto ya los piernas, el arranque ya no te da. De este tipo, controla de uno, lo de María es increíble, porque todo el mundo va al área, se da cuenta que Messi se zafa, pacta un paso hacia atrás, le tira un paso a inglés, control orientado, pum, golazo de Messi. Insisto, premio para Argentina que quiso y tuvo la pelota, no llegaba, pero la tenía, la tenía, la tenía y castigo para el equipo nacional que decidió puntualmente solo... Pero Kevin entró, Julián, ¿eh? 86 y medio, Argentina lanza tibiamente a cuatro elementos para tratar de jugar en el área. La tocan en corto con Messi, Messi y Jaco del que se muestra que es Enzo. ¡Elso Fernández buscó! ¡Qué balazo dentro de Elso Fernández! Una de las nuevas calles del fútbol argentino. La mueve en el corto, Messi la toca, enganchó y aclavó contra el palo de la izquierda argentina, vaya a ver el partido. Está tan volado el equipo mexicano, está tan desfondado desde el lugar físico, que hacen tres contra dos, todos lo decías, sacan rápido. Messi deja que tome posición Fernández, deja que entre al área, o sea, pierde un tiempo Messi. Fernández ya encontró el área, le dice Pac, y luego gira hacia adentro, y le pega con la parte interna con una bazooka, con una bazooka la cuelga en la escuadra. Lo decíamos, no solo es perder el partido, y por cuántos goles vas a perder el partido, porque ya empieza a jugar el tema de la diferencia de goles. En el entendido que Argentina le pueda pegar a Polonia, tú le puedes ganar a Arabia, pero ahora va directamente... Retroceso para Montes, abierto completo está Héctor Miguel, la dejan con Herrera, muerde Argentina, llegó a esta zona. Palacios terminan retrocediendo con el guardameta, François, escuchamos a Inmortal. Qué bonito a Chica, la cancha, le cierra todos los espacios defensivamente, y eso hace que no pueda controlar el partido otra vez México. El próximo miércoles, el próximo miércoles México a todo o nada, en este mismo estadio contra Arabia, a todo o nada. A seguir con esperanza de octavos de final, o a quedar eliminado, algo que no sucedía en primera fase de grupos desde Argentina 78. Aquí viene el balón, lo saca en esa zona Montes, y llegan con Moreno, y es presionado y mordido, y el balón es expulsado desde el fondo por Molina. Silbatazo de Orsoto, estamos en la compensación, Moreno también ya muy maltratado, Messi ofrece disculpas. Observamos el golpe que le dio el número 10 argentino, que abrió el marcador a los 63. Llega entonces la jugada, llega y participa México, ojo con esta Jiménez, la dejan para Chávez, no puede controlar e impactar. Largo pelotazo en la zona de Héctor Miguel, sigue pidiendo escalón y presión alta. Ahí estaba Julián, ya lo queman, aparece Gutiérrez, Gutiérrez toca con Araujo, Araujo retrocediendo en esta zona para Héctor Miguel. Héctor Miguel otra vez, mordía Messi y el propio Julián ahora Depol tratará de cerrar en esta zona del campo de juego. Al propio Moreno, el que se muestra es Gutiérrez. Gutiérrez se prepara, viene Cancino, está esperando, toca por el costado con Tibieza. Otra vez Gallardo, Gallardo para atrás con Moreno, Moreno viene con Montes, corre detrás de todos el propio Julián Álvarez. No puede avanzar México, se bota ligeramente en esta zona y ya participa con inteligencia Alvarado. Veremos si puede meter el desborde, clavaba la pelota en profundidad, llega México, atención con el centro. La mete de Rabona en esa zona de la cancha, Jiménez queriendo habilitar a Chávez. Sí, Alvarado que se tardó muchísimo en ofender, en tirar un duelo individual, en buscar ahí desequilibrar. Y luego ya decía es la Rabona de Raúl. Héctor Miguel, últimos minutos, México busca por lo menos un gol. El tema de la diferencia en la última jornada será dramática. Llega el centro, que han tapado el brujo Antuna, ahí participando Acuña, que ya también cada día coge a más. Observa su cronómetro el árbitro Osato, estamos en los últimos segundos, en los últimos instantes. Montes va para adelante México, llega Gutiérrez, intenta filtrar, mete la pelota. Desde atrás la gana Otamendi, sacudiendo con la cabeza, intenta de Paul. Alcanzó a mantener la pelota dentro del juego, él salió del campo, la tiene François. Otra vez ranuda desde la parte más baja del campo. El equipo del Tata Martino, que sigue cruzado de manos, que no ha podido encontrar la brújula luego de que metió el gol Messi. El segundo de Fernández ha liquidado el encuentro, pero el tema es pensar a futuro con lo que va a pasar el miércoles Santarabia. Hay que ganar el juego y observar el Polón y Argentina al mismo tiempo. Toca Gutiérrez, adelante viene Jiménez, está también Antuna, cayó el centro. Lo tapa desde el fondo de forma espectacular. Qué partido metió también, Dios santo. Increíble, sí, sí. Totalmente de acuerdo, o sea, cuando defendió con Lisandro y luego cuando empezó a defender en línea de tres. Es impecable, cuando Argentina tuvo que defender o decidió a Scaloni defender sin la pelota, lo hizo también de manera impecable. Tiro libre, le han pegado a Messi, lo detuvieron los argentinos, festejan entre ellos antes de mover con el Dibu Martínez que saca su equipo, vendrá con un pelotazo largo. A los 63 lo abrió Messi, a los 87 lo cerró Fernández. Así se está acabando el juego en Luceil. México retrocede pelotazo del guardameta Dibu Martínez. Trata de lanzarla quizá en la zona de Acuña hacia la izquierda del ataque argentino. El público de pie, algunos ya abandonando el estadio. Ha sido una noche verdaderamente emocionante en el campo más grande de Qatar. Orsato pide que se mueva, largo pelotazo decíamos, va Julián. Lucha contra Héctor Miguel que consigue con la cabeza. Ahí estaba también Lisandro. De nueva cuenta Araujo. Todo mundo por elevación. La baja tibiamente, Palacios intentaba enganchar Acuña con el taco. Araujo en la línea final expulsa y rebota el balón que será para el equipo mexicano. Ha ganado Argentina 2 a 0 con goles de Messi y de Enzo Fernández. Ha ganado con total justicia, con total autoridad. Fue mejor que México desde la propuesta, desde la paciencia, desde buscar jugar y ganar el partido. No a través de reventones, no a través de solo jugadas individuales. Argentina le pega 2 por 0 al equipo mexicano. Pausa y volvemos. Fútbol unita el mundo. ¡Gracias! 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 Eso que te imaginas Eso que parece una locura Es posible Y lucharemos hasta el último día Mientras nos quede ilusión Por hacerlo realidad